¡Suscríbete al canal! Los tengo temblando, los tengo bailando Con lo que canto, con lo que traigo Un cuaderno lleno de poesía callejera Y una metra con balas de tinta Pago el que quiera, aquí les damos Es pie bajo la tierra, donde quiera CHO con las lapiceras Escuchan las balaceras con todas las eras Esto corre por mis venas Como agua en el río, la herma música Verdadera como las esquinas, las aceras La gente de mi tierra Produciendo esta mierda con todas las facetas De aquí hasta las ciniebras El rey de la nueva Con letra verdadera, con la escuela callejera Mira, mira, artillera Guerrillera, rompiendo cadenas Desde Morillo andaba en las calles Haciendo desmadres Controlando con malandros de verdad Como el Chorus y el ciudadano y otros malos Quiero una tiembla a mano para disparar Ahí te va, soy el animal De la PBSFA Controlando a Guanatos con el Denny mi carnal Haciendo nuestros jales Y tener miedo a caer a la penal Por matar esos putos que nos quieren enfrentar Somos los mejores en el rap Y a los vergazos nunca nos les vamos a rajar Somos tres pelones Dispuestos a matar Por defender nuestro barrio Desde el cerro del 4 hasta la perla de la apatía Donde se junta mi clica La más pesada La 20-25 Tengo la que nunca ha sido humillada Yo soy un poeta de la calle Con mucha sangre Con mucha suerte Muchos me quieren Muchos me odian Me respetan Como a las calles en la droga Como los barrios En las colonias Suena mi bomba por las zonas Letra que toca Letra que explota Como carro bomba No hay de otra más que abrir caminos Como ríos Los bandidos Reconocidos Con mucho estilo Mi amigo Me buscan los cochinos Porque ando con todo mi equipo Por los sitios Haciendo mucho ruido Mijo Soy el cepillo Cruzando caminos Tocando puertas En esta poesía callejera Que suena y suena Como la trompeta De esta tierra Un hispano De sangre morena Soy el gallo Que te despierta Soy la voz de tu conciencia Soy ese pato Que la gente respeta Respeta No hay quien pueda Con este movimiento Este no es tu momento Sacar mi temperamento Este es mi tiempo Cantar hip hop Por todo el universo Rezo Pa' que esto llegue lejos Lo siento Como brisa En el viento Estoy subiendo Como los impuestos Con el cien por ciento Metiéndole talento Con la pluma En mis dedos Soy el que represento Estas calles de cemento Hasta el cementerio Prende el estéreo Soy la estación De este juego Con el demo Sacándome aliento Rompiendo el cuaderno Con mi bandera En mi pecho La defiendo con todo mi ego Con las espadas Y el armamento Siempre al cien por ciento Lo expreso Lo siento Lo tengo en todo Mi corpadito Este género Esta música Que controla mi vida No hay salida De hundido en este río De rima Sobre la tarima Nadando hacia la cima Dando golpes de saliva Con toda mi línea Desde la colina Sacamos producciones División criminal Sacamos producciones División criminal Este es el comienzo Yo siempre le aplico Lo que tú puedas hacer Yo lo multiplico Y no hay pretexto Veinticuatro horas pegándole esto Verás que lo demuestro Saco mi freestyle Esto revienta tu dorsal Traemos parada Con la dedo y todo departo Se prende hasta estallar Mirada de rapar Conocido como cry Delictivo Será que esto es nasivo Llamado C4 Más conocido como explosivo Por ahora ves el de mis pies Me lo cobro a lo chino En el año 2010 A lo chino te lo digo Te mato a capela Como lo hacen al pochino Y no tiene causa Que me pongan pauta Soy un recluta Pero un recluta de zapata Y me ilumino con la luna Rimando una por una No soy rico Pero el rap Toda mi fortuna Jalamos hago por supuesto Este es mi resto Rappiando me divierto Mojamos Sudáfrica Hizo un montón de desiertos La clica Choros y animal De ese ven y presentando División criminal Esto aquí se termina O te exterminan Trabajando con esto Como en una mina Y mi banda Tumbando gente en la esquina Dejándote sin comida C4 y FA Los que te exterminan Nos prendemos como gasolina Ya los tengo ubicados No corran como venados Se esconden de todos modos Los hallo Llego como el rayo Con esta letra Te desmayo Todo el día Quemando gallos Tirando los dados Por mi barrio Como un franco tirador Siempre concentrado Para no caer en sus manos Pero son mis chavos No saben lo que es calle Ven para mi valle De aquí no sales Solo lleno de metales Llegaron los inmortales Y tu barrio Tumba uno Ya ni salen Pinches cobardes Ustedes saben Quien soy El bebé Que los hace correr Como un maratón Ya tu sabes Los vamos a quemar Como un cartón Yo soy hardcore De corazón De lo que hago Aunque me digan vago Con esta letra Los deshago Como si fuera un caño Pero esta mierda Te la tiro Nunca me retiro Mejor me pego un tiro Si no te digo esto Como va Sin piedad Explotándote la mente C4 y FA Siempre al frente Ahora vengo yo Representando al C4 Frida Rap Con el Micro FA Mi pequeña ciudad Donde muchos me han querido Tumba sabiendo que Hay muchos líricos Tirando sin piedad Conexión Desde el más allá Con su rima fina Ya ni chivis tiren Sin piedad alguna Esto es lo que pasa En mi colina Verde donde el humo brota Mientras otro forja Mi gente Alborota Las cenizas caen Como frutos que me tiran Su cochino rap Es algo especial Del movimiento urbano Desde el cerro Hasta el punto Más bajo de este planeta Se piensando La Conecta C-H-O Anotando en su libreta Lo que se Representa el animal Tumbándote la puerta Al Denny Tirando balas Discretas En tu maceta El bebé Diciéndote la neta Juan Échale freestyle Que se fusen con tu rap Cuida rap Inmortal Rimando en cualquier lugar El principio de la FA Esto es algo sin igual Sin importar Que me critique La envidia no es un chiste O no te acuerdas Cuando tú me viste Corriste Pensando que todo era un chiste Tu resortera Por el culo Te la metiste Saca el fogón Tu respeto Bla 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 Que traes A tu club A te llevarás Esto es Hit Hop Rap en español FA Mi lugar Sacamos producciones División criminal Yeah División criminal Sacamos producciones División criminal Yeah División criminal Sacamos producciones División criminal Yeah División criminal ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!